Donald Trump no tiene inmunidad presidencial, lo dijo hoy la corte de apelaciones de Washington DC, que lleva al caso que lo acusa de tratar de revertir los resultados de las elecciones del 2020, culminando con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Nos enlazamos ahora con Cristina Londoño desde la capital del país. Cristina, buenas tardes. Fue una decisión unánime que significa un golpe fuerte para el expresidente Trump. ¿No es así? Cuéntanos. Así es, Octavio, Nicole, una decisión de 57 páginas unánime en que le dicen que no es el expresidente Donald Trump, sino el ciudadano Donald Trump. Y aseguran que no tiene inmunidad porque de dársela un presidente podría mandar asesinar a sus rivales políticos o vender perdones presidenciales justo antes de salir de la Casa Blanca. Dice la decisión también que esto colapsaría la separación de poderes porque pondría al Ejecutivo, por encima de las otras ramas de poder. También dice que no le pueden dar carta blanca a un presidente para que viole los derechos de los votantes. Y aseguraron también que Donald Trump el 6 de enero no estaba actuando en calidad de presidente, que estas no eran sus funciones de gobierno. Como les digo, una decisión contundente que según los analistas está preparando todas las respuestas en caso de que don para la apelación de Donald Trump. Y bueno, precisamente, Cristina, ya tenemos esa reacción del expresidente Trump. ¿Qué ha dicho? Tenemos esa reacción del presidente Trump por medio de su campaña, anunciando, claro está, que piensa apelar a la Corte Suprema de Justicia. Dice esta reacción que sin inmunidad todo futuro presidente que deje el cargo será inmediatamente acusado por sus rivales. Sin inmunidad completa a un presidente no podría funcionar adecuadamente. Son palabras que hemos oído decir al expresidente Donald Trump anteriormente, pero pues la Corte decidió que esto no era correcto y que no se le puede dar inmunidad a los presidentes que son ciudadanos a su salida de la Casa Blanca. Nicole, Octavio. Muchas gracias, Cristina. Por esa información, estaremos al pendiente, por supuesto, de esa apelación y qué significa para ese juicio que tendría que empezar ya en el mes de marzo. Y también depende la programación de los otros tres juicios en contra de Trump. depende en qué fecha comience ese juicio federal. Así que estaremos pendientes.